Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Tyson Tuve lo primero, perdón si hay un poquito de eco en el vídeo dado a las obras de la habitación Bien, el código Morse se ha terminado y descifrado la primera fase Vamos con ella porque es muy liosa, mucha atención Vais a tener que pausar este vídeo muchísimas veces Nos metemos a la primera página web, localizaciones de los cascos está en la descripción Ahí le pulsáis y nos llevará aquí Os recomiendo elegir entre Suez y Asalto al Salón del Baile Ya que son donde más suelen salir los casquitos Una vez encontramos el primer casco, lo que tenemos que hacer es ir a la estación y grabar el código Morse Si, tenéis que grabarlo, utilizar una capturadora, utilizar un ordenador portátil Los de consolas, pues no sé cómo lo vais a hacer, con capturadora es lo mejor Empecé con cualquier programa de grabación, grabar da igual que grabéis solo audio o el vídeo Pero grabarlo Después lo pasamos por un editor de vídeo Yo por ejemplo utilizo Sony Vegas, así que pues Sony Vegas Pero os vale cualquier otro programa y lo que hay que hacer es convertir ese audio O ese archivo de vídeo en un archivo de sonido WAV Bautizarlo como parte 1, la primera parte de este easter egg Y después vais a ir al segundo link del enlace de la descripción Que va a ser el de la descarga de este programa, Audacity Así es como se llama por si alguien no lo tiene Lo que hacemos es abrir el archivo .wap Nos vamos a su triangulito, en su triangulito lo que tenemos que pulsar es en espectro Para que se nos ponga este diagrama que estamos viendo en la pantalla Así de esta manera, le damos el sonido a split to mono Y después efecto normalizar Para que coja este tono rojizo Al coger este tono rojizo, cuando lo abrimos podemos diferenciar completamente los puntos y las rayas del código Morse Por lo tanto el siguiente paso va a ser escribir en un bloc de motas toda la línea del código Morse Raya por raya, punto por punto, si hay espacio dejamos espacio, si no lo hay, no hay espacio Y vamos anotándolo todo en un bloc de notas Una vez anotado, vamos al siguiente link de la descripción El descifrador de Morse O el lector de Morse Traductor de Morse para los amigos Lo que hacemos es pegar todos los puntos y las rayas si les damos a traducir Nos va a dar un nombre en clave En este caso a mi me dice Tree Train Barennes Por lo tanto nos volvemos a la página de las localizaciones de los cascos Y bajando hacia abajo nos encontraremos las localizaciones Tree Train Barennes Está la última Y en este caso es el bosque de Largón Buscamos su foto de referencia Que está más abajo para saber exactamente Donde tengo que buscar el bosque de Largón Y nos va a enseñar una esquina con un tronco y demás Pues ahora el siguiente paso es Irnos hasta el bosque de Largón Ir de tren en tren hasta buscar esa localización exacta Y una vez que la encuentras y te tumbas Te encuentras el primer simbolito Esta flecha mirando para ambos lados Lo que hay que hacer es mirarla fijamente Hasta que suene este tono dramático Bien Una vez que tenemos este tono dramático Ya lo tenemos guardado Vamos a otro mapa Buscamos otros cascos Buscamos otra estación El código del telégrafo cambiará a color naranja Como estáis viendo Lo que suman el código Lo que viene a ser las luces Nos va a dar otro código Que tenéis que grabar íntegro Y atención porque cada código Es completamente distinto al anterior Es decir Que a ti A mi me ha salido un código Y a vosotros os va a salir uno Completamente distinto Os va a mandar a otros mapas No os va a mandar a los mismos sitios Que a mi Es decir que hacer mis pasos No os sirve de nada Tenéis que descifrar sí o sí Vuestro propio código Bien Pues lo mismo Lo grabamos Lo convertimos en un archivo Wav Lo metemos por el Audacity Efecto en este caso De lo que hemos visto antes Normalizar todo el audio Pasarlo a mono Pasarlo en este caso aquí Y lo acabamos escribiendo Todo punto por punto Raya por raya De esta manera Volvemos a tener el código Volvemos a ir al traductor Una vez que estamos en el traductor de Morse Vamos a obtener Otro bonito y maravilloso código Bien De este espectro Que se llamaba espectro Espectro en el audio Normalizar y split to mono Traductor Y ese código Pues simplemente Este ya es más sencillito No tiene mucha complicación Directamente lo leemos Y leemos lo que nos pone el código Una vez que leemos lo que nos pone el código Lo buscamos en el registro de localizaciones Y en este caso Nos vamos a buscar la siguiente parte Bien Este código Lo único que para leerlo Como lo estáis viendo ya en el blog de notas Que me pone Panel Water Barenes Simplemente hay que leerlo del revés No tiene un cifrado muy difícil Simplemente si nos fijamos en el código Es P-A-W Está escrito al revés Empezamos a coger la última parte Y ponemos todas las letras del revés Hay un trozo del mensaje Que no está del revés Que se lee perfectamente Remember First Rule ¿Vale? Recuerda la primera regla Y en este caso lees Panel Water Barenes Me sale a mí Es decir que tengo que volver al bosque del argón Como estamos viendo en las localizaciones Y en un panel Aquí está Me voy a encontrar el simbolito El siguiente simbolito es un triángulo Bien Una vez que tengo este triángulo Lo miro fijamente Me suena el todo de confirmación Y adelante Siguiente Pues vamos a buscar otros casquitos Y una vez que encuentro los casquitos El tono ya es como morado Por así decir Lo mismo Grabas el sonido Lo pasas para el Audacity Lo descifras Y lo notas en el bloc de notas Lo traduces Y una vez que lo has traducido Todas las letras que te va a dar Hay que utilizar un cifrado AdPass Bien Este cifrado AdPass Está en la descripción Pulsáis en él Y lo único que hacéis es pegar En enlace dentro Una vez pegado Os va a dar el resultado del cifrado En este caso me dice Hill Tower Canal La torre del canal Pues vamos a buscar el Hill Tower Canal En el listado Lo buscamos Y encontramos que está en sued Unas rocas con unas cuerdas Me voy hasta allí Y me encuentro mi siguiente simbolito Una flecha Bien Me quedo mirando Escucho el tono Ya lo tenemos Y vamos al siguiente Bien Con el siguiente lo mismo Encontramos cascos Vamos al telégrafo Se pone de color verde Y es el siguiente paso Como veis va cambiando de color En cada paso Nos da un código Que lo mismo Hay que grabarlo Una vez grabado dicho código Lo que hacemos es Traducirlo Vale Lo pasamos Pues lo pasamos a WAP Lo envasamos por el Audacity Copiamos punto por punto Punto por raya Traducimos Y nos va a dar Una combinación de letras Totalmente absurda Bien Es un cifrado Caesarian Así es como se llama Nos vamos al cifrado Caesarian En la descripción Bien Seleccionamos M19 Pegamos nuestro código Y nos va a salir Ya el desciframiento Un montón de letras Stove Turret Venetian Vale Me pone a mi Pues lo que hacemos es buscar Stove Turret Y encontramos abajo a la derecha Stove Turret Venetian Que está en Montegrapa Por lo tanto Y la foto de la localización En un cañón Dentro Me voy hasta allí Aquí hay que romper cajas Para poder acceder al código Porque está obstruido Bloqueado Las rompo Y me encuentro el siguiente simbolito Esta valla Perfecto Continuamos Una vez que hemos cogido Esa valla Lo mismo Repetimos Coquiendo cascos La M.com Se vuelve el telégrafo Transparente En este caso Las luces Me da otro código Que grabo Y repito Todos los pasos anteriores Una vez Que ya tengo la traducción De ese código morse Este es Un cifrado de valla Railfense Cifrado de valla En la descripción También pulsáis ¿Qué hay que hacer? Seleccionar la opción Desencriptar mensaje Importante Seleccionar 5 y 6 Derrate Y offset Después Escribimos Nuestro mensaje Cifrado Y le damos al botón De descifrar Una vez Hecho esto El resultado final Nos va a salir Totalmente en clave También Esto es porque Hay que pasarlo Por un segundo cifrado Una vez que hemos hecho El cifrado de valla Y nos da este mensaje Tan raro Que nos copiamos ¿Vale? Ese mensaje Lo pasamos después Por un cifrado Advas El primero de todos ¿Vale? Volvemos a usar El cifrado Advas Pegamos el mensaje Y vamos a tener aquí Nuestro resultado A mi me dice Pilar Jifar Jifar ¿Vale? Es decir Me manda directamente A un pilar En desierto del Sinaid ¿Vale? Jifar es Sinaid Y aquí lo tenemos El siguiente simbolito Que es una especie De código de barras Bien Una vez hecho esto Voy a decir Que el anterior paso Ojo que tiene Dos cifrados ¿Vale? Primero el cifrado De valla Y el resultado Sigue estando cifrado Y hay que pasarlo Por un cifrado Advas Y nos da La localización Que la buscamos ahí Y la tenemos ¿Vale chicos? Siguiente Siguiente paso Cogemos unos cascos El telégrafo Se pone naranjita Y nos da otro código Que lo mismo Lo traducimos y todo Pero ojo Cuando lleguéis a traducirlo No podrá traducirlo Porque en este código naranja Todas las letras Estarán juntas Todos serán puntos y rayas Un mar de puntos y rayas ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien Tenéis que sustituir Los puntos Por una A mayúscula ¿Vale? Importantísimo Y las rayas Por una B mayúscula Una vez que hacéis todo esto Vais a tener una línea Muy larga De A's y B's Nos vamos al cifrado Baconiano ¿Vale? Y el cifrado Baconiano Lo que hace es en este caso Seleccionar la opción De desencriptar Metemos todas las A's y B's Y nos va a dar otra palabra cifrada Esa palabra cifrada Lo que hacemos es pasarla Por otro cifrado Advas Es decir Copiamos Y lo ponemos en un cifrado Advas Y nos va a dar el resultado ¿Vale? De esta manera Con este resultado Ya podemos continuar adelante Este resultado Que en este caso me da a mí Es Pillow Gifar Me va a mandar directamente Al desierto del Sinaí Aquí en desierto del Sinaí Me voy a encontrar El siguiente simbolito En una roca en el suelo Que es bastante difícil Que es la palabra Edward Con ese simbolito extraño Por lo tanto Volvemos a coger otro casco El telégrafo ya se vuelve De color rosita Me da otro código Y aquí Seguimos repitiendo Todo lo anterior ¿Vale chicos? Muy sencillito Lo que hacemos es ir A la audacity Traducimos Cogemos los puntos y las rayas Y me da mi código Bien Con todo este código Lo que hago es Directamente utilizar Un cifrado Vigenere Así se llama Cifrado Vigenere Lo que hacemos en este caso Es meter Desencriptar Parafraes Edward La palabra clave Metemos nuestro mensajito Y en este caso El mensaje traducido ¿Vale? No los puntos y las rayas Como dije al principio Tendremos aquí Todo el resultado Que pospone Ferro no sé que no sé cuántos Buscamos ferro no sé que no sé cuántos Y me encuentro Ferro Que está Cire Benetian Resulta que está en Montegrapa Pues total Buscamos la localización En un tanque ardiendo Me voy a Montegrapa Y ahí me pongo a mirar Hasta que lo encuentre A ver si lo encuentre Donde narices está Y al final encuentras el simbolito Que es la palabra George Bien Perfecto Pues ya lo tenemos Seguimos adelante Bien Volvemos otra vez al telégrafo Como veis esto es un contentigo coñazo Que os va a dar un dolor de cabeza terrible Volvemos al telégrafo Que ahora estará en verde clarito O Lima Nos da otro mensaje Repetimos todos los pasos Igualmente siempre Lo convertimos en un archivo De audio guapa Lo pasamos por el audacity Apuntamos todos los puntos Y todas las rayas Una vez que tenemos Prácticamente todo el mensaje O gran parte Lo que hacemos es pasarlo Por el traductor Que me va a dar un mensaje en clave Bien Este mensaje en clave En este caso sería Otro cifrado Vignere Lo que hacemos en este caso Es Vignere Ojo Autokey Vale Cifrado Vignere Autokey Y lo que hacemos es seleccionar Desencriptar Ponemos arriba la letra Z Vale La palabra clave Jorge Y nos va a dar otro montón de letras larguísimas Vale Y este montón de letras larguísimas Lo que tenemos que hacer es leerlo Y simplemente leemos que pone Amiens Neufeunen Etcétera Buscamos esa palabra de Amiens Y resulta que tengo que ir a Amiens A una tiendecita Pues me voy a esa tiendecita Que ojo Hay que destruir Toda la pared Como viene en la imagen Igual Y me encuentro justo por ahí Solo en el marco Nuestro simbolito que pone la palabra London Bien Una vez llegamos aquí Señoras y señores Último paso Último paso Cuando encontramos la palabra de London La M.com se vuelve en azul clarito Aquí ya no tenéis que hacer nada chicos Cuando escuchéis el mensaje del telégrafo No es necesario que hagáis nada Este paso es el mismo para todos El mismo para todos Lo que tenéis que hacer Una vez que se os pone en azul Y escucháis este mensaje No tenéis que descifrar nada Ya no os molestéis Os vais directamente a la sombra del gigante Base alemana Salís como alemán Y subís al primer molino Que encontráis a mano izquierda de la base Arriba del todo Y os quedáis ahí un ratazo Y cuando digo un ratazo Es lo que estáis viendo ahora mismo en la imagen Un auténtico ratazo Hasta que aparece Después de mirar mucho por el cielo Que tenéis que estar mirando al cielo Buscando gaviotas todo el rato O palomas en este caso Aparecerá una paloma Por arte de magia Después de que os hartéis Y que digáis Joder no me va a salir Algo hecho mal Al final lo acabará Apareciendo Esa paloma Que va a empezar Y os va a traer Vuestro premio Sonará ese sonido de recompensa No te atarecerá Absolutamente nada Pero ahí Una vez que ya ha pasado eso Que ya ha llegado la paloma Te sales a tu menú Y en el botón de chapas Te pondrá un comienzo Has encontrado algo Que no te pertenece Y ya tendrás desequipada Esta primera chapa Del primer paso Del programa fantasma Digo primer paso Todo este coñazo Que acabamos de sufrir Ahora mismo Descifrando códigos Porque el segundo Ya ha comenzado Pero no saben Cómo continúa Porque si después De todo este coñazo Te encuentras otros casquitos Los coges Y te vas directamente Hasta la estación Esta se pone en roja Y suena este sonido Aterrador Y suena este sonido Es como un muerto hablando ¿Verdad chicos? Como un muerto hablando Que no para decir Mastermind 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 Y nadie sabe Cómo continúa Espero que todo esto Os sirva de ayuda Recordar ir pausando El vídeo en cada apartado Para ir encontrando Vuestra chapita Utilizar los enlaces De la descripción Y ya sabéis Darle al like Es gratis Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!